No sé cómo decirte, las personas muchas veces son bellas porque son bellas. La belleza interior para mí es muy importante. No te hace gracia tener arrugas, naturalmente, pero tampoco... Porque, por ejemplo, las arrugas de reírte, cuando hay muchas arrugas alrededor de la boca, quiere decir que te has reído mucho. Yo prefiero tener las arrugas que no reírme. Una persona sin arrugas es una persona, creo, sin expresión, sin personalidad. La belleza para mí es lo que emana de tu personalidad, lo que la gente puede sentir de cómo eres tú. Aprovecha lo que tienes porque todo pasa muy rápido. Disfruta, fuera manías. En la madurez te das cuenta de que la belleza viene a través de otras cosas. Es más un estado vital, una conexión con la vida. Empiezo a ver signos de envejecimiento en algunos aspectos de mi rostro, o de mi cuerpo, o de mi pelo. Y me doy cuenta de que lo bueno de envejecer es que relativizas mucho todas estas cosas. Me veo bien, supongo, porque estoy bien conmigo misma. Al final es un reflejo de cómo estamos. Los años van cambiando. Lo que pasa es que para mí el tema de la constancia y el tema de cuidarse y el tema de... Al final es un regalo para ti misma, ¿no? Sí, me dedico tiempo a mí misma. Intento hacer deporte. Cuido mi alimentación, lo he hecho siempre. Y me dedico tiempo a mi piel. Mínimo. No me dedico prácticamente tiempo. La verdad es que tengo tres niños y, además, trabajo a jornada completa. Y mi prioridad son los niños. O sea, he pasado completamente a un segundo plano. Precisamente a lo mejor porque tampoco te dedicas tanto tiempo a ti misma y no estás analizándote, no tienes los complejos que tenías antes, en absoluto. Con el tema de la belleza y del cuerpo y demás, siempre me he tratado muy mal, ¿no? Entonces, si pudiera tirar para atrás, me daría un abrazo y diría, está muy bien como eres. Me cuido un poco más que cuando era más joven, sí. Pero creo que todavía no me cuido lo suficiente. Me veo mucho mejor ahora que cuando era más joven. No, no me suele verme en las fotos. ¿Ay, qué cara pongo? ¿Ay, este perfil no me gusta? No sé. Eso sí, también soy de estas personas que no me gustan estos filtros que te deforman la cara completamente. A mí me gusta que se me pueda reconocer, por lo menos. Para mí la belleza es sentirse cómodo o cómoda y segura de sí misma, ¿no? A mí me es igual si voy guapa o no, porque soy yo y si a la gente no le gusta cómo voy, pues es su problema. Para mí la belleza es cómo estés bien vestida, cómo tienes el pelo, si eres especial para otra gente. Para mí las personas más guapas son mi familia y mis amigos. De mayor me gustaría parecerme a mi tía, porque es muy guapa. Me gusta más guapas del mundo. A mí me gusta que me quema antes de lo mismo. Las manos, las piernas, la cara y ya no quita.